Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llamaré Por tu culpa traicionera Bella y falsa mujer Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llamaré Por tu culpa traicionera Bella y falsa mujer No sé Me alejé Ah 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 Gracias por ver el video.